Música ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, hoy viernes ya que hace mucho calor le vamos a poner más temperatura un programa de alto voltaje, la incidencia de internet, de las redes sociales, en esto de las búsquedas, de los encuentros sexuales es como que ha estallado, ha potenciado todo lo que significa sexo, romance, encuentros furtivos ¿En qué era nos encontramos? ¿Qué pasa con el sexo en estos tiempos que corren? ¿Cómo influyen hoy en día las relaciones a través de internet? Va a estar bueno el programa, yo se los aseguro, si hay 30 y pico de temperatura con esto, mucho más Pero, a ver, con este panel que tenemos muy destacado, actrices, conductoras de radio y televisión también blogueros y participantes del espacio virtual y una sexóloga como Mirta Granero ¿Qué opinan de este fenómeno que se da hoy en día y que iguala a hombres y mujeres en esta búsqueda? ¿Qué está pasando con el sexo en tiempos de internet? Mirta Granero, buenas tardes ¿Potencia las infidelidades, los encuentros sexuales? Mirá, yo creo que sí, que potencia las infidelidades, ¿verdad? Pero, fundamentalmente, creo que lo que ha cambiado es el valor que se le da a una relación sexual Sí O sea, el valor ¿Qué valor se le daba antes y qué valor se le está dando ahora, Mirta? O sea, a ver, ¿qué busca el que busca una relación sexual por internet? Sí ¿O busca sexo virtual, por ejemplo? ¿Qué busca? Encontrar afecto, comunicarse bien con alguien, sentir que hay un encuentro O busca un placer a nivel orgásmico, nada más, ¿verdad? Bueno, va por ese camino, ¿verdad? Digamos, un placer a nivel orgánico también lo puede tener una persona masturbándose Claro Con las fantasías que quiera Sí, pero O sea, que es... Yo creo que, ¿a qué apuntamos? Sí ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? Tal vez es esto lo que ha cambiado en este momento Las búsquedas más habituales, las palabras que están al tope de este ranking son aventuras, tríos, mujeres que buscan a mujeres La palabra amor figura allá abajo, no está entre las primeras O sea, no quiere decir que el sexo sin amor sea un sexo malo Ajá Pero yo no considero que es un sexo bueno aquel que tenés con un desconocido Ajá O sea, de la misma manera que yo no pondría un negocio con alguien desconocido ¿Por qué, Mirta? No pondría un negocio con alguien desconocido ¿Y eso se lo iguala con el amor? No, primero trataría de conocer a la persona No planearía un viaje larguísimo con alguien que no conozco Sí Y entonces, bueno, de la misma manera, no sé si podría tener sexo con alguien que no conozco ¿Vos podrías, Valeria, qué pensás de esto? Valeria Montefiori, como conductora de radio y televisión ¿Qué te parece este fenómeno del sexo de las aventuras a través de internet? Sí, yo creo que para mí todo está bueno Ajá Está bueno ¿No es preciso conocer tanto tiempo a una persona? No, no voy a invertir un peso, ni en peluquería, ni en manicura, ni en estética Y por ahí, qué sé yo, pierdo el tiempo queriendo salir con alguien Esto lo digo mucho por radio también Sí Y lo aconsejo No quiere decir que lo que dice Mirta está mal Claro, ella opina como sexóloga Yo tampoco digo que esté mal, eh No, no invierto un centavo perdiendo el tiempo para encontrarme con alguien Voy y lo soluciono, lo resuelvo Ajá Y después veo si me gusta, ¿no? Pero no, no, no Cuando vos decís lo resuelvo Lo resuelvo, voy y tengo sexo Ajá Tengo sexo Si te cae bien la persona Totalmente Totalmente No, no voy a estar perdiendo el tiempo e invirtiendo plata Pero uno puede llevarse sorpresas desagradables Sí, puede ser que la mujer es muy difícil Como le comentaba recién a Mirta De que la mujer es difícil para tener un orgasmo El hombre es diferente Por eso digo que estaría bueno que se charle Que todo se tiene que exteriorizar A mí me gusta esto, plantear A mí me gusta esto, me gusta aquello otro A mí no me gusta que me hagas esto, no me gusta que me... Y se soluciona Pero esto requiere de un Estado civil soltero, solterita, sola o no Sí, sola, obviamente Porque por allí aparecen las trampas Otra palabra que figura al tope del ranking No hay que involucrar, no hay que involucrar ¿Qué quiere decir no hay que involucrar? La persona que quiere jugar a eso y es amante Tiene que saber cuál es su papel de amante Ah, perfecto, sí, sí Claro Respecto a lo que decía No invierto, no invierto ¿Qué querés decir con eso de no invierto? No invierto plata, Mirta No invierto plata en la peluquería No me invierto nada O sea, no querés parecer una cosa que no sos todos los días Pero algo así como que no invertís tiempo tampoco Y claro, también, porque invierte mi tiempo y mi tiempo vale O sea, la ropa interior, las uñas, la depilación O sea que bueno, digamos, estaríamos que te tenés que preparar muy especialmente de la fuera También para tener, según esa concepción Y para agradar Y todas nos preparamos un poco Todas nos preparamos un poco A ver, ¿qué pasa con ver Bernardo Stinco? Así conocido Ver Stinco en la red social, en Twitter Que opina y mucho De Valeria, cantautora además Orillero y Playboy Playboy lo tengo en Facebook aparte Sí ¿Qué opinás de lo que dice Valeria? Sí, que te la tiró sobre la mesa Te quiero preguntar si te caigo bien primero Es divino, aparte por Facebook nunca me faltó el respeto Divino ¿Te falta el respeto mucho? Sí, mucho Mucho Yo no me molesta ¿Qué pasa cuando te falta el respeto? Los bloqueo Sí, según Bien No me gusta que por ahí me manden una foto pornográfica No, 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 no me gusta ¿Y tuvieron sexo por Facebook? ¿Conmigo? Sí No Bueno, cuente un poco más A ver de esa relación Sí, primero me parece que por ahí por... Hay una cuestión de las redes sociales Que también hay un poco de cierto Hay un poco de puesta en escena Como lo que es la red social Que te zafás un poco más Es un poco vender una imagen Y también la facilidad esa de no poner la cara Y todas esas cuestiones Habilitan un poco más a jugar Pero también el histeriqueo Y también una puesta en escena Que nadie es tan campeón como sale en las fotos No, bueno, eso parte también de la inseguridad del hombre Y de la mujer también Un poco creo eso de tener sexo virtualmente Recién Valeria decía Que la mujer es muy difícil de llegar al orgasmo Sí No es así Valeria No es que la mujer sea difícil Es más difícil que el hombre A ver, si está con un hombre Al que... Hombre o mujer No importa Sí Al que no conoce Sí Que no se pueden adaptar uno al otro Sí Lógicamente que le va a costar Porque generalmente en este tipo de relaciones No se habla tanto de lo que me gusta, no me gusta Es hasta por ahí nomás Pero por eso O sea, en una relación de confianza La mujer llega al orgasmo Ah, pero tiene que ser de confianza No de fat food Como dije yo Por eso te digo O sea, ahí vas a encontrar En este tipo de relaciones Con las redes sociales Que no me parecen mal de ninguna manera Pero vas a encontrar Un montón de gente después insatisfecha Que no llegó al orgasmo Que no fue bien Esta es la consecuencia del sexo a través de internet De conseguir relaciones pasajeras Es a veces Es a veces Es con más frecuencia Silvina, ¿te seduce esta idea De alguna aventura De un romance De una trampa a través de internet De las redes sociales de internet? No, no ¿No te gusta? No, me da miedo esas cosas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque sí, porque vos no sabés quién es el otro No, desconocés O sea, así como puede mentir uno Puede mentir el otro Mirá si es un asesino Mirá si me mata He escuchado muchos casos De loquitas Y loquitos Que por internet se muestran Amables Se muestran que están re buenos también Claro Con fotos Con fotos espectaculares Recontra photoshopeadas Que después te encontrarás Y decís ¿Por qué es esto? Bueno, ahí me mataste Silvina porque yo Entonces el temor A encontrarte con la realidad Cuando veas la persona realmente Sí, porque es otra realidad Es una cosa La realidad virtual Y la realidad Realidad Palpable es otra Totalmente distinta No hay posibilidad De que sean iguales Pero yo escuché mucha gente Decir que internet Es el filtro perfecto Que han tenido muchas relaciones Y les encanta Este tipo de situaciones Y porque se fijan en todo Vos fíjate que cuando se van Relacionando por internet Sí Si es por Facebook Se fijan en la familia Ese casado ¿Cuántos hijos tiene? Esta será la madre Este debe ser el hijo Porque mirá que es igual Acá me mintió en esto Me mintió en aquello Yo conozco muchos casos Que tienen una doble vida A través del Facebook Claro Pero muchísimos casos Te puedo nombrar mil casos No nombres a nadie No, no voy a nombrar Digo que sé Que hay un montón de gente Que se relaciona A través de internet Como por ejemplo Acá el Playboy No, mentira Bueno, estamos hablando De este tema Vamos a ir con Mirta Greiner Y me pregunta ¿Se ha evolucionado sexualmente Con el paso del tiempo Y con la influencia Por ejemplo De estos sitios de internet? ¿La gente está mejor sexualmente? Se lo planteamos Porque ahora voy Por una recomendación Quiero que me sigas atentamente Y vamos a hablarte Del placer de viajar Y hablo de Susana Pires Que tiene importantes propuestas Para vos Salidas promocionales Destinos exóticos Para aprovechar Escuchame bien India, Caribe Por ejemplo Tomamos Dubái Que es un destino preferido En estos tiempos La salida es el 14 de marzo Del año próximo Claro, 10 días Incluye pasajes aéreos En clase económica Traslados a aeropuerto Hotel Alojamiento con desayuno Ocho noches en Dubái ¿Sabes qué? Tenés que aprovechar Esta propuesta Porque está la mitad del precio La tarifa por persona En base doble precio final 24.600 pesos Aproximadamente Ese es el costo No lo podés creer Llegate a Susana Pires Estamos hablando de Dubái A 24.000 pesos Y Chirola Llegate allí a Palacio Minetti Cuarto piso De Susana Pires Y estas propuestas Turismo en serio Bueno Con el paso del tiempo Mirta Se ha mejorado Y se ha mejorado Sí Hay que ver En qué se puede mejorar Y en qué no ¿Verdad? Ajá Si vos querés Mejorar en calidad de afecto Si querés mejorar En calidad de entendimiento Si querés mejorar En calidad de que el otro Te conozca y sepa lo que te gusta Y sepa lo que te gusta Lo que no te gusta ¿Qué buscás ahí? O sea, no está ni bien Ni mal Ni te podría decir Se mejoró O no Se atrasó ¿Vos qué opinás? Es según lo que busques Saliendo por ahí De un poco De las redes sociales Tradicionales Que por ahí están enfocadas Otra cosa Hay redes sociales especializadas Como Tinder Por ejemplo Que son directamente Redes de Levante Ajá Descríbela un poquito Sí, son redes sociales Que vos ponés Creo tus preferencias Sí Tengo como seis perfiles Yo entiendo Como para tener Varios radares, ¿no? Claro, claro Es como que ponés Tus preferencias Y en base a eso Si hay una persona A cien metros Con más o menos El mismo perfil Sí Te podés coincidir Y es para el sexo casual Básicamente Y tengo Muchos amigos Que están jugando A Tinder Amigos políticos No, amigos políticos Pero tengo mucho Es la hora del de Chávez Igual es más cómodo Fíjate que cuando nosotros Éramos jovencitos Teníamos que ir Alguien te daba un teléfono Y te tenías que ir Al teléfono público No, no, no Al teléfono público Que te quedabas A diez cuadras Ponerle Con el cospel Tenías el cospel A hablar por teléfono A citarte un día Me da la impresión Que aparte se va el grano acá Otra cosa que No solo llamabas a la casa O al vecino Porque no había teléfono No había teléfono Tal cual Bueno, y qué respuesta Recibís en Tinder No tengo Tinder Yo, pero tengo Un amigo que tiene Bien, bien Y me va mandando ¿Qué le pasa a este amigo? Y es Tiene la cabeza Un poco rara Y bueno, está Empezó como un juego Y ahora está como Algunos están con el candy crash Así enfermo todo el día Está más o menos así con Es decir que hay muchos En la misma situación Hay mucha, claro Hombres, mujeres Hay mucha oferta y demanda Para el fat food sexual O sea que tu amigo Cada fin de semana Tiene una cita distinta Y te diría que capaz Los días de semana también Porque es como por cercanía ¿Viste? Por ahí estamos con una soy Me picó el Tinder Dice como Si fuera una caña en el río Claro, claro Eso te iba a decir Salida la pesca Lo que ocurre Es que las leyes Del aprendizaje Son muy claras Una conducta Se aprende por el refuerzo Que se recibe Que es por el premio ¿Verdad? Sí Y acá el premio Pueden ser orgasmos Por ejemplo Claro ¿No? Entonces se va a ir haciendo Como una especie de adicción Ajá Y ahí que hoy tenemos Tantos grupos Ya que hay De gente que tiene adicción al sexo ¿Y esto conspira Contra una relación estable? Por ejemplo Mirá, si vos te pones a pensar Las relaciones de antes Hablemos nuestros abuelos O cosas así Sí Algunas eran felices Y muchas no Claro O sea, las mujeres generalmente Se quedaban en la casa Pero los balones salían Con prostitutas Claro O tenían otras relaciones O sea que la infidelidad Es de siempre ¿Verdad? Sí Hoy creo que está más clara Que hoy la gente Si no está bien Se separa Sí Eso está más claro Por lo menos Hay más facilidad Hay más facilidad Para eso Hay más facilidad Para hablar también ¿Te gusta saber a pescar Como dijo por aquí Ver? ¿Te gusta ver Qué ofertas hay? ¿Quién se suma A esta propuesta? Sí, sí A mí me interesa todo Pero me gustaría sumarle A esta conversación Algo que está diciendo ella De la mujer de antes Y insisto con este tema La mujer nunca En el 70% Nunca le dice al hombre Lo que no le gusta Entonces El hombre Siente una inseguridad No soy machista Claro Sí Pero sí Trato de que las mujeres Digan lo que les pasa Porque Está buenísimo Hay muchas mujeres Que no le gusta el sexo oral Y no lo dicen Para que el marido O la pareja O el novio O el amante O lo que sea O el tercero O qué sé yo O lo que tenga No se sienta mal Entonces se lo aguanta ¿Qué pensás de esto, Mirta? Lo que describe Valeria Mirá Siempre ha habido A ver Al haber poca información Por ejemplo Hay una cosa clara La mujer no llega Al orgasmo por vagina O sea Que el hombre tenga Que el hombre tenga El pene chico El pene grande El pene corto El pene gordo El pene blanco Da lo mismo Porque la vagina Es un espacio virtual Que se pega Al tamaño del pene O sea que Bueno Y la mujer Se va por clítoris Ahora Como generalmente La mujer Mucho no sabe de esto Cree que es un déficit De ella y miente Esto también ocurre Bueno ¿Qué es mito verdad Entonces Que el tamaño no importa Porque acá Nos criamos No El tamaño no importa No importa No importa O sea lo que importa Para mí sí importa A ver Me parece que no es uniforme La opinión O sea La vagina no tiene Una sensibilidad Muy grande No Está bien Mirta Pero yo creo que No quiero ser No, no, no Decirlo como te salga Quiere, quiere, quiere Pero estamos Tengo, tengo Tengo Pero sí importa Decís Para ir al Sí, sí importa Importa El tema de los ruidos Claro La mujer se cohibe Cuando el pene es pequeño Claro Claro Espero que importe Porque me perjudica Mirá Yo creo que Yo creo que Que la mujer Sabe perfectamente Que no llega Al orgasmo Por el tamaño del pene Eso lo sabe ¿Y la sensación? Sí No es lo mismo Sentir que no hay nada Que hay algo chiquito Algo que te hace coquilla Pero él no va A tener el orgasmo Por la vagina Ah, no, no Esto que quede claro Ahora, esto que ustedes mencionaron antes O sea, puede haber un pene muy grande Sí Y la mujer no llegará al orgasmo Porque el varón O la mujer Totalmente de acuerdo con eso Lo que ustedes dijeron Es interesante analizarlo ¿No? La mujer no lo dice O el hombre no quiere Escuchar lo que le gusta A la mujer En este campo Mirta ¿Qué es? O el varón dice Pero ¿Cómo no le va a gustar? Dice Yo tengo varón en tratamiento Que dice Quiero hacer esto ¿Cómo no le va a gustar Que le haga eso al marido? No le gusta Entenderlo que no le gusta Directamente Bueno, a ver Estos niños Porque hay tres mujeres Y estás aquí Sí Me voy a tener que reformular Algunas cosas Porque yo pensaba que Está visto Está visto que es así Pero bueno Evidentemente Muchos dicen Es un filtro perfecto Sí Para aquellos que buscan Una relación pasajera Y por eso tiene tanto éxito Internet en esta materia ¿No? Sí Entre otros días Salió una investigación Que dice que el sexo Dura algo así Como diez minutos Sí Claro Diez minutos Y si vas a tener un coito Ahora eso es sexo Un coito solo Bueno, dicen que sí Que el tiempo ideal es eso Bueno, está bien Si hay gente que le gusta eso Pero me parece perfecto Sí El tiempo también es A ver Es tirano Me parece claro Es tirano en televisión el tiempo Pero además de eso Me parece que es Cada relación en particular Y cada situación Y cada circunstancia Me parece que no hay Acá no hay reglas generales Claro Me parece que es Según la coyuntura del momento Cómo se va dando la situación Me parece que no pasa Por una cuestión de tiempos Sino más de clima De momento Y de poder interpretar Y poder estar en tiempo y espacio En ese tiempo Que es muy importante Que no muchas veces Estamos en nada En tiempo y espacio En el lugar Y me parece que es la conexión Más que Bien La miro a Silvina Que de entrada dijo No le gusta esta situación De relaciones sexuales A través de internet ¿Y algo para agregar, Silvina? Antes de ir en corto Y no, no Lo que yo pienso es que Por ejemplo Antes Era 30 años Los adolescentes Para conocer Cómo era una teta Tenían que conseguir una revista Y mirarla a escondido Y así Incluso yo Te he ido Te miraba Los partidos Del Mundial 78 Porque ahí Se podía ver Una nalga Viste que se usaban Los shortcitos cortos De los jugadores Podía ver una nalga Ahora tienen acceso A más información Igualmente Me parece que No hay que Demonizar A internet Pero bueno La familia También Parte de la familia Porque esto tiene acceso Tienen acceso A los adolescentes Tienen sus riesgos En temprana edad Yo pertenezco Al grupo de expertos Internacionales En educación sexual La educación sexual Ha fracasado Ahora me lo contás La educación sexual Ha fracasado Lo ligamos con el tema De las imágenes virtuales Con internet Un tema De alto voltaje Como dijimos En el comienzo De este bloque Volvemos con Mirta Granero Sexóloga Y el resto Del panel Para este tema Ahora te estoy hablando De Express ¿No lo incorporaste todavía? Porque con Cable Hogar Podés mirar Navegar Y hablar más rápido Más fácil Con la mejor tecnología En la comodidad De tu casa Pedilo ya www.express.com.ar O llamá al 0800 10 555 39 77 Y ahora nueva zona Puerto Norte Así allí llega Y muchas zonas más Cable Hogar Que es el cable De tu ciudad Pausa Ya retornamos Yo fui tu paraguas Aboyado por el sol Yo fui tu descanso Tú llegarás sin flor Vos eras los campos Verdes de bombal Cigarros mentiras Discos de marinal Yo fui tu accidente Por la Ruta 2 Yo fui tu coartada Para hablar de amor